Colaboradoras del Centro Científico Tropical que trabaja a la Reserva Los Cucingos en Quisarrá del Distrito General en Pérez Celedón, presentaron al Consejo Municipal de este cantón la iniciativa que comenzaron a trabajar en noviembre del 2022 y que tendrá una duración de dos años. Se trata del proyecto denominado Fortalecimiento del Correor Biológico Alexander Scorch como modelo regenerativo agroecoturístico. La propuesta se trabaja en dos áreas, turismo a través del apoyo a emprendimiento y la otra a fincas con temas agroforestales. En el caso específico del turismo, se contaron con 20 emprendimientos que detectaron tras un inventario que hicieron, de los cuales se seleccionaron 12 para participar en este proceso. El fortalecimiento del Correor Biológico como destino turístico rural, sostenible, brindando nuevas oportunidades económicas sostenibles a las comunidades locales. Este primer objetivo abarca la parte turística del Corredor Biológico, lo que lleva este proyecto. Aquí hay tres actividades. La actividad una está en actualizar el inventario de emprendimientos turísticos actuales y potenciales del COAS. Como actividad dos, brindar acompañamiento a emprendedores turísticos locales para la implementación del sello verde. Y la actividad tres, la implementación de una estrategia de mercado turístico del COAS a nivel nacional e internacional. En el proceso de selección se dieron cuenta que falta mucha información, por lo que esperan apoyarlos en diferentes iniciativas. Se logra identificar que también hay problemas de los emprendimientos turísticos. Les faltan varios aspectos que mejorar para la ruta de la formalidad y demás, pero sobre eso está el punto de que les falta ser reconocidos. Les falta que la gente sepa que en el Correor Biológico tenemos también un turismo rural. Las secundarias son las fincas donde cuentan con 114 inventariadas y de las cuales esperan seleccionar 15. Proceso en el que se trabaja en este momento con el apoyo hasta de la Comisión de Cambio Climático del Cantón. Otro objetivo específico se trata de fortalecer las capacidades de los productores seleccionados en el Correor Biológico Alexander Scotch estableciendo modelos de producción agroforestal que mejoren la conectividad ecológica de la zona. Para este objetivo nosotros vamos a tener dos actividades. La primera actividad es elaborar un inventario de las fincas existentes en los sitios claves identificados previamente por el Centro Científico Tropical y realizar una caracterización de la producción que existe en estos sitios. Con las seleccionadas se trabajará en los diseños agroforestales. Es el diseño de modelos de producción agroforestal resilientes al cambio climático adaptados para el Correor Biológico Alexander Scotch basado en condiciones agroecológicas y socioproductivas. Entonces, estas son tres actividades. La primera es aplicar la herramienta para evaluar el potencial agroforestal. La segunda es evaluar un diagnóstico de las necesidades de suministros de los negocios. Como les decía, tratamos de proponer cadenas de valor sostenibles. Entonces, necesitamos saber cuáles son las necesidades del mercado para poder suplirlas con lo que están produciendo las fincas. La producción que tenemos actualmente. Y la actividad tres es diseñar los modelos de producción agroforestal para el Correor Biológico Alexander Scotch. Entonces, en la actividad uno, para evaluar el potencial agroforestal, vamos a crear una herramienta que lo que evalúa es el relieve, el uso del suelo, la conectividad, el interés de las personas propietarias de la finca y el compromiso que existe también para poder adaptar la finca a estos nuevos modelos de producción. La intención es comenzar en junio el proceso de capacitación y que se finalizará con una gira de cambio de experiencias. Asimismo, esperan establecer alianzas entre los emprendimientos turísticos y los productores seleccionados en el proyecto para el posicionamiento de la producción local. La intención, además, es organizar actividades como la Feria Verde Cobas, alianzas y producciones audiovisuales. ¿Cómo se financia este proyecto? El proyecto es financiado por el primer canje de deuda con Estados Unidos. Obviamente nosotros, el Centro Científico Tropical, ponemos una contrapartida importante. Y el Centro Científico Tropical, pues, se financia a partir del turismo y otras actividades como el pago a servicios ambientales y proyectos que hace a nivel nacional e internacional, que hizo anteriormente. Bueno, con respecto a las otras preguntas, creo que todos coincidimos, ¿verdad? La biodiversidad es sumamente importante, no solo porque la vemos y porque es bonita, sino porque todos los días, cuando comemos azúcar, comemos biodiversidad. Cuando comemos arroz y frijoles, comemos biodiversidad. Entonces, somos biodiversidad, ¿verdad? Como parte de las solicitudes al Consejo Municipal, se pide un compromiso a la Oficina Agromunicipal y de la Oficina de Turismo, apoyar en la orientación sobre temas pertinentes a la gestión municipal y la declaratoria de interés cantonal del proyecto. Cabe indicar que el Correor Biológico Alexander Escoccovas comprende 6.002 hectáreas, conectando los cusingos, la reserva privada, las nubes y el chirripo. Gracias por ver el video.